Bienvenidos, vecinos de San Joaquín, a otra jornada de nuestras entrevistas de actualidad. Hoy, con el fin de informarlos, estamos con Paola Muñoz, encargada del INE, para realizar el presenso en nuestra comuna. La actividad empieza mañana, así que por eso te saludamos. Bienvenida, Paola. Gracias, María José, por tenerme acá. Paola, sabemos que el censo se realiza cada 10 años y en abril de 2012 se realizará el que toca, porque no se realiza el abril de 2002. ¿De qué se trata la actividad del presenso que comienza mañana, miércoles? Ya, el presenso es una actividad de levantamiento de datos en terreno y se necesita este levantamiento de datos en cuanto a las edificaciones de las personas que vienen a San Joaquín, porque el censo acá en Chile se realiza con voluntarios. Entonces, necesitamos saber cuántas personas están viviendo acá para saber cuántos voluntarios vamos a necesitar el día del censo que se realiza el 2012. Pero cuéntame más, es un paso muy simple. ¿Qué necesitan saber ustedes? Por ejemplo, si antes había un edificio y ya ese edificio se demolió, o al revés, si era un sitio de liazo y ahora hay una construcción. Exactamente. Sucede que las proyecciones de población cambian con los años. Han pasado ya 10 años y es posible que la población en la comuna de San Joaquín haya crecido o decrecido. Tiene que ver el fenómeno de esto de las edificaciones en altura que se están construyendo ahora, pero también tiene mucho que ver el tema de la migración de población desde San Joaquín. Entonces, nosotros no nos podemos validar de la información levantada hace 10 años. Tenemos que hacer un nuevo conteo, para lo cual se va a disponer de gente que va a andar en terreno. Su nombre técnico son los enumeradores. Ellos van a pasar haciendo un sondeo puerta a puerta por todas las manzanas de San Joaquín y van a consultar básicamente sobre la cantidad de personas que están habitando en los domicilios. Además, también van a sondear si existen otras edificaciones dentro del mismo domicilio. ¿Qué tipo de información van a entregar? ¿Solo de personas que viven o también de recursos de los que cuentan las familias? Mira, la información básicamente es un conteo de edificaciones, de viviendas y de personas. Sin embargo, es necesario determinar los hogares que se encuentran al interior de un domicilio. Y para identificar los hogares, el Instituto Nacional de Estadística estima que un hogar se compone de personas que comparten un mismo presupuesto familiar. Por ende, para rescatar la información de cuántos hogares hay en un domicilio, es necesario consultar acerca de cómo se distribuye el presupuesto familiar. Si existe una olla común o si existen dos ollas dentro de la misma familia. No sé si me explico. Si cocinan aparte, para el Instituto Nacional de Estadística significa que son dos hogares. Mira, para dejar en leer entonces, ¿desde cuándo hasta cuándo dura esta actividad del presenso? La actividad del presenso se va a iniciar el día primero de junio, día miércoles y termina el 30 de agosto. ¿En qué horario tiene que estar la gente en la casa? ¿Qué pasa si no están durante el paso del día cuando pasen los voluntarios? Ya. Estuvimos viendo estas situaciones acerca del horario en que deberían ir nuestros enumeradores a sondear en las casas. Estimamos que debería ser dentro de la jornada de la tarde por el tema de que casi todas las personas trabajan o desarrollan actividades dentro de la mañana. Por lo general en la mañana las personas salen a comprar a la feria, a ver a los niños del colegio, tienen actividades en la mañana, así que lo más probable es que la gente aparezca desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en los hogares. ¿Qué hago si pasaron por mi casa y yo no estoy? ¿Tengo que venir a la municipalidad, avisar? El recorrido es de forma sistemática y no hay retroceso en la toma de información. Los enumeradores están facultados para obtener información de terceros. Si María José no se encuentra en su casa pero está la vecina y me puede dar información acerca de cuántas personas viven en su hogar, esa información la puede recaudar el enumerador. Una persona externa no puede entregar eso sin información acerca del hogar, puesto que un vecino no puede saber cómo se distribuyen los gastos en el hogar. Y bueno, pedimos a todas las personas que están viviendo en San Joaquín actualmente que estén atentos. Esta es una información que no está saliendo por los canales abiertos, es una información que la estamos dando de manera local. Y finalmente, es una preocupación de todos, la delincuencia, la inseguridad, por ende, no queremos abrir la puerta porque era extraño. Cuéntanos si van a andar con algún vestuario específico, los censistas, los enumeradores, para que nosotros podamos reconocerlo. Exactamente. De hecho, traje acá el uniforme que ellos van a portar. Es, consta de una chaquetilla azul, que es esta que tengo acá. Además, ellos también van a portar un yoque, que es este que tengo acá. Y tienen una credencial como la que yo porto en este minuto. Perfecto. ¿Con su nombre, Ruth y todo eso? Claro. Además, la información de los enumeradores la pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Estadística, www.ine.cl. Ahí todos los vecinos pueden hacer consultas acerca de nuestros enumeradores. Aparece su nombre, su Ruth y su fotografía, para que la gente no tenga miedo y no vaya a caer presa de alguna estafa. Exacto. Y si la gente sigue teniendo dudas, pesa toda la información que todo ha entregado. ¿Existe algún teléfono en el municipio donde uno puede llamar y consultar? Sí. Es mi anexo, mi teléfono de la municipalidad, el 810 84 91. Bueno, eso es solo por si hay alguna consulta o para denunciar si alguien anda haciendo mal uso de este tipo de... De esta información. Exactamente, sí. Muchas gracias, Paola, por visitarnos. Y si usted quiere revivir esta entrevista, puede ingresar a www.sanjoaquintv.cl Nos vemos en otra oportunidad.